MÚSICA 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 Yo quiero que vayamos conmigo Conmigo, donde dueño del carro No quieren ir ninguno Porque yo estaba recibiendo Vosotros estaba conversando Que fue lo que pasó, que fue frenada No me dijo que no iba a matar a nadie Supuestamente Él chocó varias personas y emprendió la huida Yo llegué, estaban por lincharlos Le di protección, los mandé al cuartel Los que tengan problema con él, que vayan al cuartel No podemos permitir Ni que derroben la propiedad de él Ni que lo lynchen tampoco por un accidente Eso es todo